El objetivo principal de estas vacaciones de invierno es llegar a todos los barrios con propuestas para toda la familia, de cine, teatro, música, danza, dirigida especialmente para los más chiquitos. Como siempre, abrimos los espacios culturales para toda la comunidad, con clases abiertas, también obras de teatro. El Museo Casa Carnanchini tiene una muestra especial para niños de Diego Perrota. Tenemos actividades en las plazas y en los dos teatros más importantes del partido, que es el Auditorio del Carril y el Complejo Plaza. El primer fin de semana, como siempre, por suerte nos tocaron unos días lindos y pudimos empezar con la actividad en la vía pública, acá en la peatonal Belgrano, en las plazas. Y también el primer día del Complejo Cultural Plaza, por supuesto, superó todas las expectativas y tuvimos que agregar dos funciones de cine para la película Coco y también agregamos para el próximo sábado más funciones porque fue un éxito rotundo. Tienen funciones de cine todos los días gratis, tienen dos funciones de cine, cuando se agotan agregamos otras dos funciones. Tienen teatro gratuito, también pueden encontrar espectáculos que están en la calle Corrientes para niños, también con una entrada muy económica accesible para todos. También hay otras actividades que puedan encontrar en la agenda cultural para hacer en otros espacios. En el caso de que el complejo esté agotado, hay espacios muy cerca del teatro que también tienen una oferta muy variada y rica. ¿Dónde puede encontrar la gente la información? Bien, en la página de San Martín, sanmartin.gov.ar, también todos los espacios culturales ofrecen unas agendas impresas y en el Facebook de la Municipalidad de San Martín, de la Subsecretaría de Cultura y del Teatro Plaza. Para que los vecinos no estén haciendo largas filas, se les recomienda venir temprano, a las 11 de la mañana, se les entregan las cuatro entradas por adulto y después vienen directamente con los chicos a ver las funciones. ¡Gracias!